Entramos Traigo el crudo wey, el pelon wey Enano Va wey, va wey Quedan tres Más de ahí Yo te vas a salir a la derecha a ya lejos Si, hay un ladito de Tickkrat Si hay uno ahí, y otro te vas a salir a la derecha allá Dejales de bubu Ahí hay enano Enemigo asesinado Quedan tres Promo Enemigo eliminado Lleva a dos Vájalo Enemigo no rivales Lleva a dos Digo que si hay gente jugando ¿Quiénes saben tan? No Ahorita lo que he notado Es que si entras en equipo Es difícil que encuentres a juegos Pero si entras 3 Los encuentras rápido No importa quien sea Por ejemplo Si salió una de nosotros a 4 La computadora No va a aparecer frente a sus ojos Quedan 30 segundos Ya San 10 segundos Entonces Seguimos Si Seguimos Dejo Seguimos Hacer Dejo 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 Ahora yo hago quien sea, que se salga más que se han tres. ¿Mira, Samsung? ¿Quién es ese? Skynet. Skynet. ¿Quién sabe qué se llama Skynet? Yo pensaba que era... ¿Cómo se llama? Chanel. ¡Pinche Chanel! Es donde estas bebidas se llaman Uranium Blast Cuando expone Uranium Blast para tu vida como la magia capital Todo esto de flops, de desfile, utensilios de cocina, de cocina, de candelabra, de niños El día que viene, voy a Texas El año que viene? Si wey Ah cabrón, y eso? Nada más? Da la vuelta wey Si wey Si me avisas wey Me dices a ver a donde, a que parte va? Echamos unas gironguillas Si a ver A ver quien atina? Nada aquí Nada acá, van a estar hasta el fondo a la izquierda Me vas crud Me vas crud Es que la derecha Me da, va a estar hasta el fondo a la izquierda Es que la derecha ¡Oh! No hay para que la izquierda Que la derecha ¡No sólo hay! El lado y el en San Muey estáotimado de diabos ¡Ja ja 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 ja! ¿Vas a venir a visitar a Texas? Mi papá vive allá ¿En qué parte? ¿En Houston? ¿Dónde estás tú? Yo en Austin Pero en Houston es como 3 horas Apenas acabo de terminar un trabajo allá Allá me estaba quedando No, sí, güey, si viene algo de volada, vamos Somos unos pinches tirón, güey Vamos a poner las viejas en cuestión Que su madre Sí, güey, güey Mandamos pedir al enano Lo traemos en un paquete, güey No, San Manuel cajita cabe, güey Sí, güey Jajajaja Jajajaja se conoce a esos muñecos wey de Matel wey Matel los pelones esos wey muñecos no verga verga rs 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 r rs jajaja Este es un saludo es un saludo Sigue por favor Ahhh Sony voy que uno cinco ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la madre? 5, 3, 5, 6 La verga, ¿no? Tú estás grande, güey 5, 3, 5, 4, algo más o menos No, yo sí me doy 5, 8 Sí, mon Entonces me llevas al hombro Unos 5, 2 5, 3, güey El cross me gana por la pinche moja que usa el güey Pinche, dice el pinche El cross tiene aleta de tiburón, güey Su cabeza, güey No mames, güey Le digo que te parece Cuando el amor se despila y se deja una rayita Ah, sí, dice la moja que se hace Sí, 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 sí Tres la rayita, güey Pinche, güey Como el pinche, los... Vamos a hacer una carne asada, güey Allá, güey, en tu casa, güey Chingona, güey Que agüe, güey No, que esos pinches... Argentinos No pueden hacer carne asada, güey Que no la conocen, güey Es mamada, güey No, no Ah, sí, es mamada No, quiero que sepas que... 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 Que ya la hacen chingona, güey En Argentina Ah, mamá Sí, güey Sí, güey No, no sé ¿Y qué les pasó a todos? ¿Y por qué no saben hacerlo? Eso... No cae el huésped, está bien rojo Quedan tres Quedan dos A la verga Tengo dos que irán aquí, güey Mándame, mándame de ahí No mames Sí, güey, como si atravesara el pinche No, 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 no A la verga, güey Una perra Sí, 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 sí Sí, te levanté, güey Pero te tomamos Que... No, pero, la chingua con el prer Estaba como... No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No No, Simón Allá en Argentina Esos, güey Se hacen carne asada Pero... O sea, es como que eso... Es su fuerte, güey La carne, güey Es tu fuerte Sí, allá, sí Sí, sí, sí Pero hacen pedazotes chingonzotes, güey Sí, güey Sí, güey La verdad, sí Hacen buenos cortes Sí, ándale Sí, ándale Ándale Allá, sí Mami, yo creo que así es una salsa verde, güey ¿Molcajete o en la pinche? No, así lo picó nada más, güey, piscario Mami, se ve todo chile también Pero no, 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 no molcajete No, en la pinche licuadora No, en la licuadora Pero nada más así como... No, lo... Poquito después lo bateó poquito y ya La malió poquito, no más Sí, güey Todavía tenía hasta pedazas grandes de chile Sí, sí, sí No, hombre, esa salsa que está con un quesito Tú no comes chile, muh Dienes que te arde el culo lo último, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Yo no comes chile, porque No, sí como la... No, con su quesito de Oaxaca No, fresco, ¿no? De Oaxaca es para la... Para comer como queso de... ¿Ago de hierro, qué? Sí Sí Los altos está bueno, güey No sé si lo venden allá, pero los altos está bien ¿Cuál, güey? Mmm... Los altos Oh... ¿Queso? Sí No sé si lo venden ahí o... No sé No Lo venden aquí en una marqueta mexicana, güey Sí, sí No lo venden en cualquier lado ¿Así que, mexicano? Encontrar la computadora Y darme acceso manual para hackearla Firewall neutralizado Ubicaciones... Ahí vienen abajo, ahí abajo Adelante Tienen sensor, pero están abajo, güey A la derecha, a la derecha Ahí viene Qué crota, tío Jajajaja A la derecha, nada ¿Verdad? Está uno A la derecha, no No puede realizar el T, güey Está uno A la derecha, no puede realizar el T, güey Se me quitan Verga A ver que queda uno o no Ya, ya está Bueno, se van, güey, no mames Tengo los datos ¿Me miren la cámara o no? No, no, yo me miro, güey No mames Ah, a huevo, me lo chinga todo Ay, güey Bueno, ¿y cómo le te, cómo mataste al No, no al último, al otro ¿Al otro o lo chinga? ¿Al último o al otro? No, no, al, al No al mero último, al que sigue del último ¿El que me bajó a mí, no? Sí, sí, yo le estaba tirando Yo le estaba levantando al mune y le estaba disparando, güey ¿Y tú estabas ahí escondido en las pinches escaleras? Ah, que a tu madre ya se fue Pinche enano de dracias ¿Por qué se fue el nene? ¿Se cayó? Pinche internet, ya sabes Dale, dale, dale Dile que la manda en el güey a ver si cae Ya deja, güey No, no, no lo miro, güey No, no miro a nadie ¿Cuánto gente ha割ado? ¿Cuánto gente ha割ado? No, no lo miro, güey Yo te voy a visitar a ti, güey ¿Ve, Pachoeiro o qué pedo? ¿Qué dijo? Ya se fue Me mandó Ahí está, ahí está El cornudo, güey, no mames, güey ¿Quién es el cornudo, güey? No, güey, dijo su nombre, güey Cornudo? si wey chinga ya te el tiempo otra vez quien entro wey hiciste tu AC y te mandaban a la VR wey yo creo que si wey no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Rugp Descubrieron los puntos de acceso del Firewall El enemigo se acerca H Boys Atravesan el Firewall Hay mucho movimiento Verga, verga, verga ¿En la cocina de Cescario? Ayer fui a la casa de su tío de mi vieja Tiene una hija Que tiene cuatro años Pero esa hija Es bien, este Bien grosera, bien grosera, güey Y como en su casa, güey Niños así, bien bichos y berrinchidos, güey Y otra vez, güey, llevé a mi hijo, güey Tiene mi hijo ya tiene ocho años, güey Pues no le pega a los niños ni a las niñas menos, güey Y le que lo madrea, güey Que le meten una piedra, güey Luego otra vez volvió a ir, güey Y otra vez que lo volvió a madrear, güey Yo no quería ir, güey Vamos, hijo Tengo que pagar una Robloxcar De cinco dólares Y dice, no, no De diez De diez Ok, pues, vamos Ya, no Llegamos allá, güey En la casa, güey Bueno, pa'l negocio No, llegamos a la casa, güey Bájate la chingada Bájate, vámonos adentro Ay, no Aquí me quedó en el carro, dice Y no se quiera bajar, güey Ok, güey De quince, pues Ya van a ser cinco más, güey Y ya vamos a las dos horas, güey Que me dice ya Vámonos ya Te vean, no, güey Espérate Otra de cinco No, no, no Otra de cinco Cinco dólares ¿Qué está, güey? No, no Unión con el ultimo wey quedo a ultimo a ultimo quedo en 35 la tarjeta jajajajaja el ultimo se lo he apagado y el ultimo se lo he apagado si se lo he apagado ah ya me mori a la mierda pincho ugo el ultimo la hijjaja no mam oh te moriste si wey porque lo mato wey no era una pinche mina ya ahi esta todavia la mina No, ya se ha sido Ya se ha sido No, ahí todavía está algo en la laptop No, está otra mina, güey, en la laptop En la laptop está otra mina, güey Tres minas ni nada ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? No, está escondido, ahí, ahí Atrás, atrás, ahí Ahí, enano, atrás, atrás, enano Atrás Por la larga Ah, ya lo hice, güey Chingatelo, güey Tú está encarnada, güey Sí, güey Pinche cron Nos... 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 Nos distrajo, güey Con la pinche contada, güey Sí, sí, sí Ya se Ah, mira... No. No. Y... No. Estaban ahí y nos mataron Nos mató una puta mina Sí Valió Yo dije pinche Va a tirar una granada ahí para salvarnos No, me había estado del otro lado Cuando miré que volaron Valió bien verde Ya morí Dice Yo también Y el mundo atrás de ti Sí, no pasé Miré la pinche con caja en la mina Ya, valió A veces sí Como que sí se requiere una sopa marucha A veces güey Sí, está buena Con su limoncito y su salsa valentina Sí Yo la pongo con su salsa valentina El enemigo tiene la ubicación de los puntos de acceso y el firewall de arriba Descubrieron las coordenadas de la computadora Se acerca el enemigo Se robieron como ratas Gracias 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 Pelotón del pelo Si, como estaba Como estaba morrido Pelotón del pelo, güey ¿No viste tú, Hugo, las pinches viejas que salen de Manchester, güey? En las noches, güey ¿Manchester? Ajá, ponle Manchester, mujeres, ah, que salen de club, güey No mames, pinches viejas, son puras pinches viejas de ojos No, güey ¿En YouTube? Si, güey Manchester, mujeres, güey, de Nike, Nike O sea, ya está bien, está bien pedaz de las pendejas, güey, pero puras pinches modelos, güey Ah, no Otro pedo de mujeres, güey No hay nadie Fireball franqueado Ubicación de la computadora visible A trabajar Información recuperada Información recuperada No hay nadie No hay nadie No hay nadie Enemigos, enemigos, dominados, pierditos No hay nadie los de la verga miré uno, y luego salí el otro, y luego fue el otro si, maté uno bajo uno pero no a ver si la busco transferencia de datos completa datos obtenidos Transfiriendo pagos a las cuentas en este preciso instante. Ay, perro. Bueno, bueno. Fíjate las pichas, viejo, no les voy. Cómo se visten, güey. Cómo mames eso. Por pinche pedo, güey. Cámara, pinche saps. Son como las muñecas que salen los fines de semana, ¿no, güey? Sí, güey, güey. Bueno, muchas muñecotas, güey. No le doy a verga yo, estoy en pedo, güey. No estás pa' ir, güey. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 eh pero nada wey wey negocio si de 5 se fue a 35 wey si wey si si el pinche 24 de verongas fuck de 5 se fue a 35 wey conmigo conmigo dos dos conmigo tres conmigo a la verga el enemigo se fue a 35 wey jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajajaja jajajajajajajaja Un puto japa que chinga su madre Si encuentro una sopa mucha me la voy a chingar Que se me toco juego también Si, ah guau Un puto japa Bueno y tu amigo es crack ¿Cuál de todos? Ay p***o 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 Ya no has jugado con él P***o P***o viejas t***o P***o viejas t***o vieja P***o vieja Quieren andar con puro marico P***o Como la esquina de Ana con la magia Como son dos niñas Pues ya se atraen Tienen la ubicación de la computadora Si me puedo la pistola la verdad otra vez P***o 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 Dos, dos, dos Aquí era Trombago No mames, tres bombas se murió wey Esas no mo wey Un cabrón está escondido en una tent Con la shakan eh Otro, otro, otro A la derecha Estoy bien, estoy bien Hay mines a la izquierda eh Si entran hay mines a la izquierda Hay mines a la izquierda Hay mines a la izquierda Ahí está eh Está a la derecha, ahí está a la derecha Echale, echale el segundo a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahí está, ahí está, ahí está Quiero dos minutos Ver you Este Abuelo es un poquito No se nos lo.. V Kaey Que wey Cuiddi como me salgo Cha 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 Gracias. ¿Estás cagando todavía, güey? Sí, güey. No, mamo. ¿No están tomando pirongas o qué? Yo estoy tomando mi vodka. Ay, güey. Sí, güey. El enano, por pagar el internet, ¿no se le completaron las pirongas al güey? El enano. No, es que pagó el pinche. El prestación, güey. Oh, sí, sí, es cierto. No, es que grabé tu pedo, güey. No, sí, güey. No, no, mame. Así no fue bueno. Estuvo más fuerte, sí. Este día, defended los puntos de acceso de los miembros y de la información de esa computadora con sus vidas. Van comiendo, ¿no? No, más cuando no son crudos. No dices nada, güey. Habla con huevo. Tengo que se vea la bajito, güey. Porque está bajito, güey. Hubieran muerto. Dice que era... Ríeme, cara de verga. ¿Qué, güey? No, yo lo que escuché atrás, atrás. O algo así, pero yo no pensé que te hubiera tomado el güey. ¿Qué te escuchas? Ríeme, cara de verga. No mames, pinche nada. ¿Qué pasa, papi? Es como otra vez. A la otra no revivas al pinche crud, sicario. No, revivas el güey. Yo ya ni sabía, güey, que está a tirarse, güey. No, pues ni yo, güey. Yo te levanté y salí vuelta verga para enfrente y aquí el cabrón todavía tira. Y el que lo escuchó, pero estaba en casi la verga. Ríeme, cara de verga. Ahí está. Ríeme. 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 ¡Suscríbete! Neutralicen el firewall en un punto de acceso, revelen la ubicación de la computadora y actívenla manualmente para el hackeo No sé si se fue para la izquierda Esperen mientras ubico los puntos de acceso del firewall No sé, yo ni un tablón aquí Demasiado fácil, ubicación de puntos de acceso cargada en sus dispositivos ¡Ahí estoy quedando! ¡Estoycate! ¡Estoy aceptando! ¡Vacore! ¡Esto es la derecha! Venga, venga Bueno, Hugo Me agarré, me agarré el punto amarillo No, ese me escucho a alguien que estaba ahí arriba Por eso, me Y le encontraste No, güey, tuve los escándalos ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Tiene que jugar temprano, güey, para... ¡Muchas de desmadre, güey! ¡Muchas de desmadre! ¡Ay, buena, 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 buena! ¡Muchas de desmadre! ¡Muchas de desmadre! Estos, güey, ya aguantaron, ni las putezas, güey ¿Sí, no? ¿Sí? Yo digo que ya está en el último, güey Dale No, ya, güey Voy a saber qué debe comer ahorita, güey Sí, no, güey No, ahorita hay que rascarle, güey Ahorita hay que ganarle a las putas cucarachas, güey Un hotpacker, como dice el cocodrilo, güey ¡Muchas de desmadre, güey! No, güey, tengo una pinche vaporera de comida, güey Que cocina mi morro, güey ¡Fuck! Pero si tienes comida, entonces ya madre, tú, güey Ya madre, güey Pinche... Ostres, cuanta madre ¿Tus señoras de tamales, Cicario? No, güey Sí, eso, pero... No, 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 normalmente, güey Lo que pasa es que se me levantó el chamaco ahorita Se dormió temprano, güey Y ya va a lo ver y se despertó el puto, güey Ya va a lo ver 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 Malito, ¿no? Ay... Ay... Hijo de la...